¡Suscríbete al canal! 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 Y yo pues no quería porque yo quería trabajar en algo relacionado con literatura, con cine, que era mi pasión. Y me fui a Inglaterra a hacer mi tesis a Edimburgo. Cuando regresé, trabajé en la Embajada Británica dos años y de repente llegó un día Fernando Mota y me dijo, acabo de comprar el boletín minero, financiero minero de la Ciudad de México, que era un periódico especializado. Y yo, pues bien por usted, señor Mota, mucho lo felicito. Entonces me dijo, ¿cuánto ganas en la Embajada? Yo en la Embajada era jefa de prensa y estaba harta de la Embajada, no hacía casi nada, era un trabajo como para ahorita, para mi edad. Pero pues tenía 27 años y pues yo era muy inquieta y entonces dije, no. Entonces yo ganaba, nunca se me va a olvidar, ganaba yo 12 mil pesos en la Embajada. Entonces me dijo, ¿cuánto ganas? Y yo le dije, de los 10,000, y le dije 18 mil, porque dije, nunca me va a llegar al precio. Y me dijo, te ofrezco 24. Le dije, ¿dónde firmo? Y cuando empiezo, ¿no? Entonces empecé y el acuerdo original era que yo no iba a escribir en el periódico, yo iba a ayudarlo a manejar, porque el manejaba a veres cuentas financieras. Entonces llegué a trabajar con él, las de cuenta, el primero de abril y me dijo, mañana empiezas una columna financiera. Y yo le dije, bursátil. Le dije, bueno, está usted loco, yo cómo voy a hacer una columna bursátil. No sé nada de financiera, no estudié financiera. No me gusta. ¿Yo qué voy a hacer ahí? Y me dijo, mañana empiezas una columna bursátil. Y pues ya acababa de entrar, ya no podía salir, ya podía regresar a la Embajada. Le dije, bueno, pues deme por lo menos chance de 15 días de medio entenderle. Y pues sí, me metí a fondo en todo lo que podía. Te estoy hablando de 1980. Empezaban las casas de bolsa. No había internet. Las casas de bolsa no tenían estudios de análisis económicos. O sea, todo tenía que ser a través de entrevistas. Tenía que ir al piso de remates. Ahí vi a Carlos Slim, a Roberto Hernández, a muchos de los que después se volvieron primero casabolsistas y después banqueros. Y tuve esa suerte, porque la vida me fue llevando. Entonces empecé a hacer una columna que al principio hacia la entrevista grababa y textual. Oye, ¿qué pasó ahí en el mercado? Lo que me dijeran, llegaba, reproducía. Ella dijo dos puntos que subrayó, que yo no me atrevió a opinar. O sea, ¿cómo diablos iba yo a opinar? A duras penas entendía lo que me decían. Y tomé cursos y cursos y cursos y cursos hasta que poco a poco, uno, le fue entendiendo. Dos, me fue gustando. Ya una vez que estaba yo tan adentro que dije, ¿ya para qué me salgo? Eres, yo creo que la, vamos, muchas mujeres hablan de noticias, pero tú de finanzas en especial, pues eres como el top. En realidad yo no. Gracias. Pero además te digo, con la facilidad con la que lo hablas, es como muy cotidiano. No, no es algo que me... Mira, quizás porque me costó tanto trabajo entender. Es que me niego a usar términos técnicos. Sí, claro. A veces es que en lugar de decir la bolsa se fue un ajuste técnico, yo digo, la bolsa se llevó un ranazo. Así es. Se desplomó. Así es. Se cayó, se la llevó el tren. Entonces, no es que no conozca los términos técnicos, es que me molesta. Hay un ajuste técnico al alza, hay un ajuste técnico al alza. Sí, no, no, ahí no entiende uno nada. Digo, si no estudiaste eso, no sabes de qué están hablando. Entonces, como que a mí me costó tanto trabajo, siempre dije, hay que tratar de... Lo trato de aterrizar. Luego hay gente que dice, oye, estás hablando como si entendiera. Digo, bueno, pues sí, a lo mejor ya llega un momento en que das por hecho que todo el mundo sabe algo. Pero sí trato siempre de explicar, de usar, o sea, sí intentamos y además nos divertimos mucho. Oye, este match de compañeros que han hecho, porque traen un grupo bien padre también con Pepe Yuste y con Marco Antonio Mares. Y luego, ¿cómo se van a la tele? Porque me decías, ¿son 18 años los que iban en Fórmula? En Fórmula, sí. Tú 20. Bueno, tengo en Radio Fórmula, tengo 20 años porque inicie con un programa que se llamaba Las Cuentas Claras con David Cordero, que se fue en diciembre de 95, y después un día me llamó Don Rojero Escárraga y me dijo, oye, quiero que encabezas Fórmula Financiera, que formes un grupo de columnistas en la noche. Y yo, o sea, era el dueño de Radio Fórmula 9 para decirle que no, pero yo dije, ¿está loco en la noche? ¿Quién nos va a escuchar? Porque al principio era radio. ¿Quién va a escuchar un programa de 9 a 10? Pues resultó que sí, que pegó y que latinó y fuimos creciendo y después ya nos dieron la hora de 8 a 10. Entonces, resulta que hay muchísima gente que está en el coche a esa hora y que nos oye. Y entonces empezó a tener éxito, pero yo no me la creía al principio, yo vine por disciplina. El dueño de la emisora te dice esto, pues, y formamos un grupo de columnistas financieros. Se fue depurando en la práctica hasta que quedamos hoy, bueno, Pepe y usted, que fue el último que se incorporó, se incorporó el 1 de diciembre del 2000 cuando entró Fox, casualmente. Entonces, ya tiene 16 años. O sea, el último que se incorporó y ya va a cumplir 16 años. ¿Y luego cómo sale lo de alebrijes? Alebrijes. Y además dime del nombre, porque toda mi vida dije, qué curioso que se llame así, qué tiene que ver con las finas, pero me gusta, quiero saber. Alebrijes nos puso un competidor, que no voy a decir quién para no ser lo famoso. Exacto. Que no nos quería. Entonces decía que nosotros éramos producto de una pesadilla, que nos sentíamos hechos a mano, o sea, que éramos tan sangrones que nos sentíamos hechos a mano y que éramos unos monstruos. Y entonces nos puso los alebrijes en mala onda. Pero a mí me encantan los alebrijes. Fíjate. Entonces, de repente alguien me dijo, ya sabes cómo te dicen, no, los alebrijes, así, ya sabes. Y empezamos primero en Canal 40. Ya me había que dar un infarto, porque te dio la mejor idea. De repente, pues es que si ya, yo digo, a veces hay que voltear las cosas, si ya te dicen un apodo, ya te dicen algo, voltealo, ¿no? Ya cuando me enteré, porque todo el mundo me decía que nos decían los alebrijes, ya todo el mundo nos decían los alebrijes. Entonces empezamos en Canal 40, empezamos hace 13 años, y qué propuestas de nombres. Entonces decíamos, bueno, si ya nos conocen como los alebrijes. Internamente. En todo, en los bancos y todo, en mala onda, ¿por qué no le ponemos al programa alebrijes y dinero? Era el nombre que a mí más me gustaba, que nunca me has podido retomar, porque estaba inscrito por Canal 40 ahora en Tebasteca, entonces por eso le cambiamos alebrijes a Guelosol en Televisa. Pero alebrijes sí es una marca que no es marca, o sea, tú puedes usar. Sí, claro. Alebrijes, los originales, alebrijes, lo que sea. Entonces nosotros, los alebrijes se quedó ahí. Pero originalmente era en mala onda, o sea, era por... Vete nomás. Entonces, así todo, ya sabes, como te dicen, te dicen, no sé qué, ¿no? Imagínate. Entonces, pues ahí ya se nos quedó. Oye, ¿en qué momento tienes tiempo para hacer una vida privada? Digo, porque sí te veo como giritísima. Pues mira, ahorita no me... Tienes una hijita y tienes una mamita y tengo el gusto de conocerlas, porque parecen clones una de la otra. Increíble cómo se parece, mi lindo. Nos vivimos allá en Puerto Vallarta. Nos vivimos ahí, afortunadamente. Pues mi hija ya tiene 32 años, entonces ya no tengo que hacerme cargo de ella. Tiene cara de bebé, se ve más chiquita, ¿eh? Sí, pero no, ya tiene 32. Mi madre sí tiene 93, entonces mi madre se implica mucho más atenciones que mi hija. Mi hija ya es totalmente independiente. Pero, pues, las mañanas son muy mías. O sea, ahí hago, como yo digo, hago ejercicio a la hora de las señoras casadas, porque es a la hora que voy al gimnasio. En las mañanas son mías. Ya a partir de la tarde empiezo a hacer la columna, que la columna es diario, y me preparo el programa para acá, ¿no? ¿Qué te inspira, por ejemplo, para la columna? Digo, obviamente tú lees de muchas cosas. ¿Un detonador, de repente? Depende, por ejemplo, recibo mucha información, desayuno con mucha gente, como con mucha gente, y de ahí voy sacando la información. O nuestros entrevistados del día anterior, pues, te van dando tips, ideas para seguirlo. Y estoy todo el día, eso sí, yo no escucho radio, escucho noticieros. Ya, yo bueno. O sea, ya no eres muy musical, digamos. La hora, exacto. Lo cual es una tragedia, porque luego no escucho a nadie y no sé de quién me hablan. Y a los que vienen chiflando yendo, no sé, a los tiros del norte, porque yo no puedo. Bueno, yo creo que a Los Ángeles Azules, como que ya el disco era, como ya la tenía todo el mundo, dije, ay, mira, estos suenan bien. Sí, sí, sí. O sea, nunca estoy actualizada en música. Escucho música a las 10 de la noche, que es algo de Radio Fórmula, es cuando ya, ahí sí, ya bajo la cortina, aunque todavía chico. Es importante, ¿no? Porque también te quiero decir, ¿a qué momento te desenchufas? Porque si sigues yendo así y todavía llegas a tu casa de las noticias, pues, sí puedes. En la noche ya. Tranquila. Tranquila, ¿no? Y tengo además, tienes el sistema de alertas, entonces llegar a haber una tragedia, la muerte del presidente o una cosa, algo como los atentados, que esperamos que no te avisen, te llegan las alertas inmediatamente en Twitter, por el teléfono, te empiezan a llegar alertas, entonces ya sabes, entonces ahí sí ya me conecto.